Hola a todos, bienvenidos al canal. El día de hoy los voy a ayudar a hacer la compra de una guitarra eléctrica para principiantes, ya sea que eres tú el que está empezando en el maravilloso mundo de la guitarra eléctrica o bien eres una mamá, papá, tío, abuela, hermano que le está haciendo un regalo a alguien que recién está aprendiendo. Entonces para ello lo que voy a hacer es mostrarte y describirte cuáles son las características y las partes más importantes de una guitarra eléctrica y como dependiendo del estilo de música que toques vamos a elegir distintas partes de la guitarra adaptándose al estilo. Al final del vídeo también voy a hacer una compra virtual de una guitarra pensando en alguien que va a empezar a tocar metal, por ejemplo, o rock clásico, otra guitarra para alguien que quizás toque pop y también vamos a elegir una guitarra en caso que no tengas idea por dónde partir, una guitarra que sea lo más versátil posible. Obviamente siempre dentro de la gama de precios más bajo posible. Así que vamos con esa intro. Asumo que si estás viendo este vídeo es porque o bien no sabes nada de guitarras eléctricas o bien eres un principiante y estás aprendiendo entonces no es mala idea hacer un repaso de las principales partes y características de una guitarra. Si esto es un tema que ya dominas puedes usar las marcas de tiempo que están en el vídeo y saltarte a la parte que más te interesa. Entonces volviendo a las partes de una guitarra quizás la más obvia y a la vista es el cuerpo. El cuerpo de la guitarra acá no hay mucho misterio. Básicamente es la forma que tiene la guitarra. Hay de muchas formas, tamaños, colores y en general va a depender del gusto personal. Así que no hay mucho más que decir. Otra parte muy importante de la guitarra es el puente. El puente hay también muchos modelos, formas, calidades y es uno de los componentes más importantes de la guitarra. Vamos a ver después en detalle qué tipos hay y cuáles deberías elegir si eres un principiante. Otra parte importante de la guitarra son las cápsulas, pastillas o micrófonos, depende del país donde estés se denominan de diferente manera, pero básicamente son esas cositas que están debajo de las cuerdas y son las que captan el sonido de ellas y por lo mismo definen en gran medida el sonido de la guitarra. Por lo tanto son obviamente muy importantes. Hay básicamente dos variedades, las single coil o simples y las handbuckers o dobles. Más adelante en el vídeo les comentaré cuál elegir dependiendo del estilo que toque. Finalmente la última característica que creo que es importante a la hora de elegir una guitarra es el mástil. En este caso hay de varios materiales, tipos, formas y colores y en general en este caso como es una primera guitarra lo que nos va a importar es la cantidad de espacios. Básicamente es lo que nos va a importar cuando estamos recién aprendiendo. Después una vez que ya tenemos práctica, llegábamos algunos años tocando, hay otras cosas que nos empiezan a importar en el mástil como la forma, el ancho, el largo, etcétera. Pero por el momento nos enfocaremos en la cantidad de espacios. Obviamente hay un montón de otras características y partes de la guitarra que son importantes en ella pero pensemos que es una guitarra que vamos a utilizar en nuestra etapa de aprendizaje y que en verdad lo más importante es que sea sencilla de ocupar y que tenga una calidad más o menos decente. Entonces ahora lo que voy a hacer es hablar de cada una de las de estas partes y cómo elegirla, pero antes vamos a partir con las marcas. ¿Qué marcas elegir? En cuanto a marcas, lo que recomiendo para una guitarra de principiantes es que busques una que tenga una marca más o menos reconocible dentro del mundo de la guitarra. Con esto me refiero a por ejemplo Squire que es la línea barata de Fender, Epiphone la línea barata de Gibson, otras como Ibanez, Jackson, Yamaha y LTD que es la línea barata de ESP. ¿Por qué recomiendo estas marcas? Porque dado que son reconocibles, en general tienen un control de calidad más o menos decente. Todas estas guitarras de esta gama de precios barata obviamente van a ser hechas en China y por lo tanto es muy importante el control de calidad y estas marcas te pueden asegurar un control de calidad más o menos estándar. Si eliges ir por otra marca que no sea tan reconocible entonces recomiendo ir con alguien con más experiencia que tú que te acompañe y que la revisa para el caso del puente tenemos dos grandes tipos. Unos son los puentes flotantes y otros son los puentes fijos. Los puentes flotantes no los recomiendo para principiantes si bien tienen la ventaja de poder hacer esto. Tienen la desventaja de que en el rango de precio digamos que estamos hablando que va a ser barato estos puentes tienden a desafinarse aparte que son más difíciles de ajustar por lo tanto para principiantes yo estaría alejándome de ellos. Ahora bien por el otro lado los puentes fijos son más fáciles de ajustar y normalmente mantienen mejor la afinación por lo tanto este es el tipo de puente que yo recomendaría para una guitarra de principiante. Si quieres o necesitas tener un puente flotante bueno vas a tener que pagar más para tener la estabilidad de afinación que requieres y en este caso yo iría por algún puente flotante que diga Floyd Rose ya sea licenciado o alguna de sus variedades más baratas pero que diga Floyd Rose y para el caso de las guitarras Ibanez que tienen su propio sistema de puentes flotantes no iría por algo menos que diga que es un tipo Edge puede ser un Edge 02 o alguno de ese tipo. Aléjense de los otros puentes que son más económicos y como les digo normalmente tienden a desafinar. Ahora vamos a hablar de las cápsulas, pastillas o micrófonos. Entonces como mencioné hay dos grandes tipos de cápsulas. Una serían las dobles o handbuckers. En general este tipo de pastillas tienen un sonido más grueso más grave con un poco menos de agudo y un volumen de salida en general alto o mayor al menos que las single coil. Entonces las handbuckers normalmente son usadas para estilos desde rock clásico, rock pesado hasta heavy metal digamos. Entonces en la elección de la pastilla o cápsula va a estar determinada por el tipo de música que toques. Entonces ya sabes si un estilo pesado rockero elige cápsulas dobles. Ahora bien están las cápsulas simples que normalmente son más utilizadas en rock'n'roll más más antiguo más clásico y en pop, en funk. Las pastillas simples ofrecen un sonido con más agudos, un poco más gangoso también por decirlo de alguna manera y que en general es utilizado en ese tipo de estilos más livianos por decirlo de alguna manera. Si no estás seguro de qué configuración de cápsulas vas a querer o si se la estás regalando a alguien esta guitarra y no tienes idea entonces lo que recomiendo es si es para ti busca tu artista favorito, tu guitarrista favorito y ve qué configuración de cápsulas utiliza y compre una guitarra que tenga esa misma configuración. Si se la estás comprando a alguien más pregúntale o averigua cuál es su banda o músico favorito y copia la configuración de cápsulas que tenga ese artista. Respecto al mástil, como mencioné al principio, lo más importante en el caso de un principiante va a ser la cantidad de espacios. Obviamente quizás lo ideal sería tener 24 espacios que es en general la mayor cantidad de espacios que puede tener una guitarra eléctrica y que obviamente nos va a ofrecer el mayor rango de frecuencias para poder tocar. Ahora bien, si no tocas muchos solos o tú pretendes sólo tocar guitarra rítmica o acordes, entonces da un poco lo mismo, con 21 espacios estás más que suficiente. Si vas a comprar la guitarra físicamente y no online, te recomiendo probar varias guitarras y ahí puedes sentir cómo cada mango se adapta a tu mano y ahí simplemente busca el que te acomode más, pero nunca va a ser un factor tan decisivo cuando estás aprendiendo. Así que básicamente puedes elegir cualquiera para aprender y después ya cuando empieces a entender cómo funciona una guitarra eléctrica y tus propios gustos, vas a poder elegir con mayor información en el futuro. Si te está gustando este vídeo, por favor, dale like y considera suscribirte al canal. Si tienes comentarios o sugerencias, déjalo en la sección de comentarios más abajo. Y bueno, sigamos con este vídeo. Y llegamos al cuerpo de la guitarra. En este caso, como es una guitarra para principiantes, no te fijes mucho en que si la madera está o la madera acá o que si tiene cavidades resonantes o no, no te fijes mucho en eso. La verdad, creo que lo más importante es que te compres una guitarra que tú te sientas bien con ella y que te inspire a tocar. Y eso significa que tenga colores y formas que te gusten. Nada más que eso. Creo que eso es lo más importante. Y un consejo importante también es que busques una guitarra con una forma más bien tradicional. Y con esto me refiero a alejarse de las Flying B, o guitarras con formas muy extrañas que pueden ser muy difíciles de tocar sentado. Que ese es un problema bastante importante que tuve alguna vez con alguna guitarra. Porque cuando uno necesita practicar no puede estar tres o cuatro horas parado con la guitarra. Entonces lo lógico es sentarse y practicar sentado. Entonces recomiendo guitarras con formas tradicionales que te permitan esa comodidad, básicamente. Entonces ahora vine al computador para hacer la compra virtual. Entonces vamos a elegir primero una guitarra para metal. Entonces me vine aquí a la página de Sweetwater porque las capacidades de filtrado de la página y para poder elegir lo que necesitamos son bastante buenas. Entonces vamos a filtrar guitarras eléctricas y nos vamos a solid body guitars. O sea, guitarras de cuerpos sólidos, que son las que estamos buscando. Luego vamos a filtrar por las más baratas. Obviamente en el caso de un principiante es lo que vamos a buscar. Una guitarra barata. Entonces buscamos las más baratas. Y para metal ya sabemos, en general recomiendo un puente puente fijo para todos, ya sea no importa el estilo de música, pero que tenga handbucker en el puente. Entonces, por ejemplo, esta es descartada porque tiene una pastilla simple. Entonces vamos con esta que tiene un puente fijo y pastilla doble. Ok, esa está perfecta. Ahora, acá también podemos filtrar por este tipo de guitarra, así que vamos a hacer eso. Entonces, si elegimos por la pastilla del puente, sería handbucker. O doble. Y aquí nos aparecen todas las guitarras con cápsula doble. Otro dato que era importante es que ojalá tenga 24 espacios. Entonces, por ejemplo, esta no tiene, esta no, esta no, esta tampoco. Tampoco. Esta me parece que tampoco. Tampoco. Por ejemplo, esta. La Ibanez Micro GRG M21M. Tiene 24 espacios. Tiene dos cápsulas dobles y tiene un puente fijo. Esta sería una buena opción si es que te gusta este color. Y si no, podemos ver otra opción como esta. Es en otro color. Esta está bastante bonita también. Nuevamente, puente fijo, 24 espacios. Dos handbuckers. Yo, personalmente, iría por esta guitarra. Tiene una buena calidad. La forma del cuerpo y la pintura está bastante bonita, así que yo elegiría esa, por ejemplo. Pero tienes estas otras opciones que son un poco más baratos, como esta Ibanez Gio de acá y esta de acá. En general, Ibanez para metal es una buena elección. Por ejemplo, no elegiría esta por la forma que tiene. Como les dije, para practicar sentado eso va a ser muy complicado. Aquí hay una Jackson, que está bastante buena, pero no tiene 24 espacios. Pero si tocas guitarra rítmica también te puede servir. Y bueno, aquí tienes otro tipo de guitarras. Por ejemplo, estas, las Jazzmaster, no son una forma de cuerpo que sea muy atractiva para guitarristas de metal. Sí que no la compraría, pero en términos de sonido serviría bastante bien. Quizás para alguien que toca punk o algo así, de este es una forma de cuerpo que sí podría utilizarse perfectamente. Ahora vamos a hacer lo mismo para una guitarra de rock clásico. En este caso es lo mismo. Necesitamos puente fijo y handbucker y el rango de precio más barato. Así que ya estamos ahí. Y la única diferencia en este caso va a ser quizás la forma del cuerpo. Quizás para alguien que toca rock clásico, algo parecido a una Les Paul, como que es esta forma de guitarra de esta manera, sea más visualmente más atractiva para alguien que toca rock clásico. No va a necesitar los 24 espacios probablemente, así que tampoco sería un problema. Por ejemplo, elegir esta guitarra o esta guitarra de acá, por ejemplo. Por ejemplo, esta otra guitarra de acá también, la Yamaha Pacifica. Yamaha es una bastante buena marca. Está bastante bonita la forma, tipo Stratocaster. Tiene cápsulas doble acá y simple en el medio y simple en el Masting. Es una opción bastante buena también para alguien que toca rock clásico. Ahora vamos a elegir una guitarra para pop. Entonces, en el caso de pop, vamos a elegir la Single Coil y no Handbucker. Y obviamente la primera opción que nos sale acá y que es una opción muy buena es una Squire Mini Strat, que básicamente es como una Stratocaster. Tiene forma de Stratocaster, puente de Stratocaster y tiene la típica configuración de tres cápsulas simples. Entonces, en general para pop y funk y estilos livianos es bastante buena y bueno, y ahí es cosa de elegir el color. Entonces, yo elegiría cualquiera de estas, la verdad. Me gusta ese color. Así, por ejemplo. Esa está muy bonita la pintura también. Entonces, guitarras tipo Stratocaster en general, uno no falla ahí. Y son excelentes guitarras para empezar. Sobre todo alguien que gusta quizá el rock más antiguo o bien toca pop o funk. La Stratocaster la verdad es que no falla. Entonces, cualquiera Squire de este tipo va a funcionar muy bien. Y ahora, ¿qué pasa en el caso de que no tengas idea de qué comprar? Bueno, vamos a elegir una guitarra lo más versátil posible para tratar de cubrir todas las posibilidades. Entonces, yo diría que en general una buena opción es la misma Stratocaster que tenemos acá. Si no estás seguro, pero piensas que la persona en general no tiene idea incluso qué tipo de música va a tocar en el futuro. La Stratocaster siempre va a ser una buena opción. Pero quizás algo más versátil sea tener una guitarra con un handbaker en el puente y que las otras cápsulas sean simples, por ejemplo. Esa sería una excelente opción. Entonces, aquí vamos a filtrar que tenga un handbaker en el puente, que la cápsula del centro sea single coil o simple y que la cápsula del cuello o del fretboard o del mástil también sea simple. Entonces, quizás esa sería la configuración más versátil en general. Entonces, nuevamente, la Yamaha Pacifica es una excelente opción. Si no estamos seguros de qué podemos comprar o qué estilo nos gusta. También las Squier, estilo Stratocaster, pero que tienen una cápsula doble en el puente, también es una excelente opción. Y la verdad, esa opción es muy buena la de tener una handbaker y dos simples. Vamos a cubrir bastante terreno y bastantes estilos. Me gustaría que hubiera una opción con 24 espacios, que la haría bastante más versátil, pensando en solos en el futuro. Pero la Yamaha Pacifica, por ejemplo, tiene 22 espacios, lo que para mí la hace un poco más versátil que estas, que tienen solo 21 espacios. Aquí hay otra Yamaha Pacifica en otro color, bastante bonito. Y acá en color negro. Entonces, ahí solo va a depender del color. En general, la Yamaha Pacifica es una buena guitarra y una buena opción para iniciar en el mundo de la guitarra eléctrica y bastante versátil. Y con eso hemos finalizado el video del día de hoy. Un consejo final es que no elijas como primera guitarra una que tenga 7 u 8 cuerdas, porque la verdad eso es algo que deberías reservar una vez que ya dominas la guitarra de 6 cuerdas. Así que bueno, con eso me despido. Acuérdense de dar like y suscribirse si es que así lo desean. Y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!